El populismo es nuestro, es nuestra meta, tenemos la masa, vamos a hacer lo posible y vamos a crear el peronismo de izquierda, que es como crear el helado caliente, no existe el peronismo de izquierda. Peronismo se llama peronismo por Perón, y Perón no fue nunca la puta vida de izquierda, en eso no engañó a nadie, siempre había dicho que era de derecha, era milico, no hay un solo milico de izquierda en la República Argentina, solo la izquierda argentina se puso y se pudo imaginar semejante pelotudez. Solamente esa izquierda intelectualoide y estúpida pudo creer que Perón, que había estudiado con Mussolini, y de pronto era un líder carismático de socialdemócrata con tendencia socialista, nada, Perón quería volver, y como quería retomar el lugar que le habían sacado, entonces dijo, tengo que volver con quilombo, si no, no van a ver, y ¿quién puede armar quilombo? Los jóvenes, pero dentro de los jóvenes, ¿quién puede ser tan boludo de armar quilombo, organizarse, poner una bomba por una idea que no es la de él? Los de izquierda, no hay nadie tan pelotudo en el mundo, los convenció, los embalurdo, maravilloso este país, ¿cómo nos quejamos que estamos mal? Tendríamos que estar peor.